¡Oh! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, feliz lunes a todos ustedes. Esto es de primera mano, mi nombre es Adi Estuñón, Gustavo Adolfo Infante se encuentra todavía de vacaciones y nuestro queridísimo Lalito Carrillo está haciéndose pues un examen de rutina. Lalito, aquí te estamos esperando, mi amor, en tu espacio bien ganado. Aquí te esperamos. Y bueno, en tanto déjenme les digo que este es un equipo completo y coqueto y triunfador porque está con nosotros, miren nada más el lujo del día de hoy. Jessica Gil Porras, más de 20 años de carrera, la podemos escuchar todos los días con Gustavo Adolfo Infante TV y también eres coordinadora del Minuto que cambió mi destino. Así es, Adi. Bienvenida, colega. Muchísimas gracias, yo feliz de estar con ustedes, feliz de participar en este programa. Yo los veo todos los días desde casa, entonces imagínate el gusto que es estar aquí. Le mando un beso, por supuesto, a Lalo, que todo saldrá bien. Estamos aquí con muchísimo gusto esperando tu regreso y, por supuesto, abrazándote hasta donde estés, querido Lalo. Y gracias, por supuesto, a toda la gente que esté con nosotros porque hay mucho que platicar, mucho que comentar. Decían que estaba nerviosa, yo no le creo. Ahora vámonos con Cristian Castillo. Qué Dios, Paul, les doy gusto saludarles. De la humana de público de Querétaro. Cuéntanos, veintitantos años de carrera también. Sí, ya, veintidós años ya, ya, pero aquí andamos contentos, muy felices y muy agradecidos. Los sueños suceden, de verdad. Y hablando de sueños, miren, quien está cumpliendo hoy, además de sueños, es años. Lucila Mariscal, hoy, 18 de julio. ¡Felicidades! Nos quedamos un montón porque deseemosle feliz cumpleaños a la hermosa Lucila Mariscal, quien cumple años desde otra situación tan distinta de la que estaba viviendo hace semanas, afortunadamente. Un abrazo muy querido para ti, Lucila. Queremos tu recuperación. Le mandamos un abrazo, una recuperación más rápida de lo normal, además, porque se lo merece. Yo aprovecho, mi madre está cumpliendo años también y en el día de hoy le mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Bueno, pues nos arrancamos con esto. Nos arrancamos porque fíjense qué de linda. Está ganando, como siempre, después de un mal de amores, la cantante y actriz, pues se repuso con nueva música, nueva colección de joyería, además de celebrar la diversidad. Vea todo lo que dijo. Ay, vengo de Madrid, muy emocionada. Llegué ayer a Guadalajara, hoy aquí. Es mi nueva colección con todos. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de colaborar con ellos diseñando, que aquí están. Se llama Santropé la colección y súper contenta de ver el video, las fotos, muy emocionada. ¿Qué más te falta? ¿Zapatos? No sé si también tengas otros. He colaborado, no he tenido mi propia marca aún, pero me encantaría. Me encantan las colaboraciones y más con una marca tan importante como Toast. Oye, Meli, también te vemos muy exitosa en España. Meli, te dejaste ir, la pasaste muy bien. Claro, con dos mujerones, por Dios, Lola, Valentina, que son maravillosas. Cuéntanos de esas fotos donde te ves tan hermosa, con una lencería nude, con negro. Me encanta, pues no sé, fueron en mi casa, dijimos vamos a hacer unas fotos diferentes, bonitas y así. En estos momentos, ¿cómo te encuentras en la parte personal, en el corazón? Muy contenta. Es que no tengo, de verdad, tengo tanto trabajo y es mi prioridad y me estoy concentrando en eso. Es lo más importante para mí. Este proyecto, pues es una bendición, porque no cualquiera tiene la oportunidad de diseñar para una marca tan importante como Toast. y estar en las tiendas con mis diseños, pues imagínate, es algo que jamás imaginé. ¿Sigues ganando como siempre, Beli, a pesar de pronto los momentos complicados? Yo estoy muy tranquila, muy feliz. ¿Pero ganas como siempre todavía? Sí, espero que sí. Siempre hay que tener esa mentalidad positiva. Oye, Beli, y con respecto a lo que publicaron en una revista en Vogue, ¿sí salió de contexto o no? Todo lo sacan de contexto. Oigan, yo digo algo y ya lo cambian y ponen una respuesta de otra pregunta que ya no. Lo que quieran decir está bien. Yo los quiero. Sí, ya no. ¿Qué consejo le das a estas chicas que están pasando momentos difíciles en su corazón? ¿Cómo superarlo? Ay, que escojan bien. Ay, ni modo que diga que sacamos de contexto lo que está respondiendo. Ahí solita dice que escojan bien. También lo dice en la revista, ¿no, Vogue? Y cuando ella habla de que, bueno, si se puede decir en la revista la... Así porque no podemos decir la palabra. Dice, me arrepiento de haber sacado de contexto o vaya, de haber expuesto el tema como lo expuse. Pero sí vuelve al punto de escojan bien. Lo que sí es que hay que agradecerle que enfrentó a los medios de comunicación. La hemos visto muchas veces, incluso en el aeropuerto. Ustedes recordarán que hasta en un bote de basura la sacaron para no enfrentar a los medios de comunicación. Y ahora lo hizo muy bien, tranquila, ¿no? Con inteligencia el decir, no, no voy a hablar mucho de eso. O supo lidiar muy bien con las preguntas incómodas como muchos deberían de hacer. Pero ve qué diferencia el hecho de no andar correteando a Belinda. Acabas de decir la palabra clave, ¿eh? Siempre que se tiene inteligencia se puede contestar cualquier cuestionamiento, así sea incómodo, porque los reporteros vamos a ser incómodos, siempre. Claro, los buenos sí. Yo te voy a decir algo. Belinda, como bien dices, se vio inteligente, atendió a medios de comunicación, bien pudo haberlos evitado y tener ahí a los medios sentados. Pero la verdad, bien dicen, ganando como siempre. Muy bien por ella, muy bien por Belinda. Ahora sí me gusta cómo viene vestida, porque la vez pasada, la semana pasada, no apareció en Guadalajara, que, por cierto, es un lugar que ha habitado durante mucho tiempo su ex, pues no apareció con un batón de este pelo con el cuerpazo que tiene. Yo decía, oígame, Belinda, no, pero mira, ahorita que bien se ve, también estas joyas que trae de perlas, dicen que las perlas son lágrimas. Sí. Pero es que también hay veces donde te comiste algo, te inflamaste un poquito y quieres la ropa suelta. Pues sí, a cualquier mujer le puede pasar. No, a Belinda es perfecta. A cualquier mujer le puede pasar. Puedes estar en unos días complicados y no quieres la ropa pegada, quieres estar holgadita, que también es mucho la moda. A lo mejor le dio la colitis nerviosa. Ándale tú. Oye, lo que sí es que yo creo que la mejor manera de apagar incendios mediáticos es hablando. Y lo está haciendo. Y lo hizo muy bien. Además, oigan, pues mientras tanto, Cristian Nodal vuelve a estar en el ojo del huracán, en el centro de la polémica, y es que supuestamente le prometió ayuda a una fan. ¿Y qué creen? ¿Qué? No cumplió. Y chequen por qué. Vamos a ver esta noticia. Esta es la historia de Rosalinda Acuña y Cristian Nodal. Rosalinda Acuña, madre de dos hijas y enfermera, profesión que ejerció por más de 30 años. Sin embargo, de un momento a otro, su vida de un giro inesperado. Hace seis años le diagnosticaron un tumor en la cabeza, grado dos, lo que provocó que su hija Brenda Acuña comenzara a pedir ayuda económica para la realización de tres cirugías, cada una con valor de medio millón de pesos. Fue aquí donde existió el primer contacto con el cantante Cristian Nodal. El año pasado, a principios de año, cuando la situación de la salud de mi mamá se empezó a agravar, pues bueno, me puse en acción a buscar ayuda con todos los artistas a los que yo escucho, a los que podría decirse que son mis ídolos, no sé, ¿no? Este, digo, les escribí a todos, a todos, a todos, a todos, a mucha gente. En el Twitter les escribía cuando comentaban y bueno, un día como eso, a las siete de la noche, me contestó Cristian en un DM y me puso que él se hacía cargo de todo, que se necesitaba. Y así empezó todo. Tal y como se muestran en las imágenes, el intérprete se puso en contacto con ellas a través de una red social. Se hizo presente, preguntó sobre el caso y aseguró, se hacía cargo de todo. Yo no le manejé desde un principio como cuánta era la cantidad o cuántas cirugías. Yo simplemente le dije, bueno, mi mamá tiene un tumor cerebral, posiblemente son tres cirugías, dependiendo cómo se avance, cómo vean el primer tiempo de cirugía. Y bueno, las cirugías me cuestan alrededor de medio millón de pesos. Y es cuando él dice, bueno, yo puedo darte un millón de pesos para mayo, me parece, que me decía. Pero digo, yo nunca le manejé alguna cifra. Él fue el que me ofreció, como pudiste ver en la conversación, yo me hago cargo de todo y pues nada más. Esto pasó en el lapso cuando dio el anillo a Belinda. Unos 15 días antes él me había dicho en la conversación, ¿sabes qué? Que ahorita solo tengo 350 mil pesos que puedo darte. Mi amigo Rulo es el que se va a contactar contigo. Y yo le dije, sí, Cristian, yo no tengo problema. Cuando tú lo decidas, cuando tú puedas, adelante. Y fue todo. Después de eso, digo, Rulo nunca me contactó. Y enseguida de eso nos enteramos del anillo de Belinda. Y bueno, ya solo me decía, no, es que no estoy, es que bueno, para después de tal fecha y ya, de repente ya no contestó. A pesar de que su sueño aún no se logra, agradecen a Cristian por haber sido una inspiración y acercarse de una manera u otra. Yo le seguía escribiendo por mensaje directo en Twitter de que, bueno, mi mamá le mandaba fotos de cómo iba mi mamá. Mi mamá de repente le llegaba a mandar como un video de muchas gracias, ¿no? Todo esto. Y bueno, llegó un punto en que me di cuenta que nos bloqueó. O sea, de la noche a la mañana. Me dio un empuje, una esperanza para seguir luchando, ¿no? Entonces, sí, la gente puede checar nuestras redes sociales, todo está claro, rifas de futbolistas que me regalaron de playeras autografiadas, todo está claro, ¿no? Y que la campaña sigue en pie porque todavía necesitamos dos cirugías. Yo le agradezco a él que haya volteado a vernos y tampoco es exigirle. Siempre he dicho que das lo que eres y lo que tienes en el corazón. Él volteó a vernos y por alguna circunstancia no lo hizo. Y solo de verdad le deseo muchas bendiciones y sé que él tiene luz en su corazón. Entonces, hoy por hoy quiero decirles que la vida es maravillosa. ¿Saben qué es lo padre de todo esto? Que hay claridad de las cosas de cómo fueron pasando, ¿no? Muchas veces nos quedamos como con la idea de, híjole, no cumplió, nada más abrió la boca por decir algo por quedar bien y la verdad digo, la señora se expresa muy bien de él, tiene la necesidad de la señora, ojalá, ojalá que la libre, ojalá que encuentre el apoyo económico y no precisamente de Cristiano Ronaldo, si hay alguien más, algún empresario, otra figura pública que se quiera sumar, estaría perfecto. Pero, por ejemplo, yo recuerdo el caso de Josep, que Lupillo Rivera estuvo justamente apoyando que le demos el seguimiento y lamentablemente el cáncer regresó en el caso de Josep, pero se sigue buscando un apoyo, pero Lupillo nunca terminó de tener ese contacto, a lo mejor tener el teléfono correcto de la persona que le pueda dar el seguimiento, ¿no? Fíjense que hace un año, un poquito más, yo platicaba con ella, sobre su mamá, con Brenda, y le preguntaba, bueno, ¿qué está pasando? Porque Nodal hizo una promesa y ustedes se quedaron esperando el cumplimiento de la misma, cuya intención pues no era obligación, el señor Cristiano Nodal actuó, respondió de manera muy generosa y pues se veía en la respuesta que tenía toda la intención de ser generoso, espléndido para con esta causa tan justa, tan necesaria, ellas jamás quisieron hablar mal de Nodal y probablemente por eso es que han pasado tantos meses en los que ellas han seguido esperando esta respuesta económica después de la respuesta a través de la red social, a mí me llama mucho la atención y lo voy a poner yo sobre la mesa, si el señor Rulo recibió o no el dinero, si Cristiano Nodal realmente contactó a través de su amigo, o sea, a su amigo para que él las contactara porque a Cristiano lo dejó, como que se lo dejó a mi amigo, él se va a comunicar con ustedes cosa que no ha pasado. Exactamente, es a lo que iba, quizá no es cosa ya de Cristiano Nodal, quizá él en una primera instancia tuvo todo el deseo de ayudar y lo que dio fue de todo corazón, pero también hay que decir, Cristiano Nodal es una estrella, igual y no tiene el tiempo para estar haciendo estas cosas, él le dice a Rulo, al supuesto amigo que se haga cargo de eso y quizá es Rulo el que no ha puesto atención a todo esto, ojalá este sea un llamado, ojalá Rulo o quien lo tenga que ver que lo vea y que ojalá pueda esta mujer recibir la ayuda porque estamos viendo y por supuesto nuestra solidaridad con esa señora, deseamos que sea una pronta recuperación y que los que se puedan sumar a esta buena causa y esta noble causa pues lo hagamos con poquito a poquito se puede hacer algo grande. Todo suma, estamos de acuerdo. Exactamente, ojalá que alguien salga y se sume a esta buena causa. En fin, bueno, cambiando radicalmente de tema, además de enviarle todo su apoyo a Paulina Rubio por el sensible fallecimiento de la primera actriz Susana Dos Amantes, pues bueno, Sasha Sokol también compartió qué ha pasado con la denuncia que interpuso contra el productor Luis N. Durante varios años compartieron además de los escenarios experiencias de vida, crecieron juntas y dejaron gran parte de su infancia y juventud en el grupo musical Timbiriche. Es por eso que a Sasha Sokol y Paulina Rubio las une un cariño profundo, mismo que Sasha ha expresado tras la muerte de la señora Susana Dos Amantes. Todo mi amor, todo mi cariño, me hubiera encantado estar ahí con ella, con Enrique, con Luis, le mandé unas flores, obviamente, le mandé mensajes, ella estuvo muy presente cuando mi mamá falleció y pues son momentos duros, difíciles, dolorosos, afortunadamente Paulina es una mujer muy fuerte y fue muy amada por Susana y creo que ella prefiere que Susana no sufra, que su enfermedad haya sido rápida y que esté en un mejor lugar, pero a ella y a toda su familia le mandó el amor de siempre y toda mi solidaridad. Y hablando de solidaridad, fue el pasado 8 de marzo cuando Sasha levantó la voz uniéndola al grito que exige alto a la violencia de género, denunciando al productor Luis de Llano por presunto abuso sexual. El caso llegó a los tribunales a través de una demanda interpuesta por la cantante misma que ya ha sido ratificada. Hace un mes puse la demanda, no he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron. Pero ya lo hiciste legalmente. Totalmente. Ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más. Él hace poco se pronunció. No, ya está ratificado, ya está notificado, ya todo. Oye, hace poco él se pronunció y hace como que no ha pasado nada. De hecho, hasta está promoviendo una aplicación para descubrir la infidelidad. No tengo nada más que decir. No tengo nada más que decir. Muchísimas gracias. Pues la clase que la caracteriza desde siempre a Sacha Socol, incluso hablando de temas tan delicados que comprometen su sentir. Pero miren, no apuró el paso, respondió a cada pregunta y expuso también su solidaridad para con la mami y su amiga Paulina Rubio. Y lo poco que se pueda decir ante un tema tan delicado y más cuando hay una denuncia de por medio y aquí va este mensaje que siempre hemos dicho, que sí hay que alzar la voz y no importa cuándo, cuando tú te sientas preparada, cuando estés lista para hablar, porque al principio se le juzgó mucho, oye, pero ¿por qué hasta ahorita, después de tantos años, ya qué va a pasar ahorita si ya pasó mucho tiempo? No, se tiene que hablar cuando la víctima esté lista, cuando la víctima se sienta preparada para hablar y ella va a seguir, ya lo dijo, hasta las últimas consecuencias y con la ratificación de esta demanda, por supuesto que habrá consecuencias fuertes, muy fuertes para el productor que por supuesto no se ha querido pronunciar más al respecto y ojalá que no lo haga porque cada que lo hace mete más la pata, o sea, de verdad es impresionante, mejor que se quede calladito y que haga frente a esta denuncia como se debe decir. Y que lo que tenga que decir, que lo diga ante la autoridad cuando se arregla. Exacto, hizo lo políticamente correcto, o sea, sí, ya hizo la denuncia en redes, ahora lo hace ante la autoridad y todo el peso de la ley con la pena del mundo. Hay un tema muy lamentable que pues habla de la prescripción del delito, que lamentablemente las víctimas cuando están listas para hablar y o para denunciar legalmente, pues lamentablemente el delito prescribe, pero hay ciertos recursos legales, por ejemplo, si tú te das cuenta del daño que te hizo y hay manera de comprobarlo psicológica, psiquiátrica, laboralmente, tú puedes tener un recurso para por lo menos exigir una reparación del daño. Y bueno, recordar que respecto a la empatía con la pérdida de la señora Susana Dosamantes, Sasha Socol también perdió a su mami siendo muy jovencita, tenía solamente 27 años cuando su mami Magdalena pierde la vida, así que es un dolor que ahora las une. Y bueno, siguiendo con casos de presunta violencia de género de primera mano, le pedimos al experta en personalidad Marifere Centeno que analizara a detalle la respuesta del productor Jorge N, quien fue removido de su puesto de videocine por denuncias por supuesto acoso y abuso sexual. Tean que dijo. Hola, soy Coco Levi. Quiero dar las gracias por el sinfín de muestras de apoyo que he recibido de mi pareja, familia, de amigos y amigas. Insisto, nunca he abusado ni agredido a nadie físicamente. Marifere Centeno, grafóloga especialista en personalidad, analiza la expresión corporal de Coco Levi. La experta destaca la diferencia entre el primer comunicado en el que el productor se defendía solo de la acusación de Dana Ponce y el reciente comunicado en el cual enfrenta más de una decena de señalamientos por acoso sexual. En un primer comunicado se veía fuerte incluso en una postura más recta demostrando una mayor seguridad las manos en una forma de autoridad en algunos momentos incluso hace manos en forma de campanario que representa autoridad. y en esta segunda en este segundo comunicado me llaman la atención muchísimas cosas. Número uno vamos a un Coco Levi digo yo derrotados pero también parece que en cualquier momento va a llorar ¿no? que en cualquier momento va a llorar. Empieza además con unas cejas de sorpresa levanta las cejas en varios momentos lo vemos vestido además con colores claros como si trata de transmitir paz. sin embargo el rostro lo traiciona porque el rostro es de derrota es de desaprobación. A ellas y a muchas otras les di consejos de cómo conducirse en la industria donde la competencia es feroz. Muchos papeles privilegian la belleza y ciertos estándares estéticos. En ese contexto nunca pensé que mis palabras sobre verse guapas y explotar su sensualidad podían ofenderlas. Y me impresionan las expresiones de asco cuando habla de los consejos que él da a las jóvenes en la industria. No hay un solo indicador de sentimientos de culpa. Para Marifer Centeno la mirada expresión facial y nulo movimiento corporal de Coco Levy son contundentes. Él considera que él tiene la razón y él está diciendo lo que para él es normal y él está convencido de lo que está diciendo y su lenguaje corporal corresponde más a alguien que se siente ofendido y agraviado que a alguien que se siente con sentimientos de culpa o responsable de algo. Agradecemos a Marifer Centeno por esta interpretación. Recordemos que tanto la grafología como el estudio de la microexpresión tienen calidad pericial válida en muchos casos judiciales. Y fíjate qué importante y qué cambio de posición y de actitud ante el primer comunicado que manda él ante el primer video el hecho de decir que él tenía las manos limpias que incluso amenazaba con interponer una denuncia en contra de estas jóvenes que le estaban acusando y ahora ya más tranquilo más relajado sabiendo todo lo que se le viene encima el hecho de que puede enfrentar no solo una dos, tres las que se están sumando que cada vez salen más acusaciones en contra de este señor entonces preocupante lo que se viene para él pero sí decir qué cambio de actitud se tiene cuando ya tienes la soga hasta acá. Y la verdad es que fíjate ahorita comentábamos muchas veces el quedarse mejor callado es una mejor estrategia porque puede meterse en más problemas justamente por un mal comentario él lo decía rápidamente lo digo que pues él estaba simplemente dando consejos pero ojo no solamente eran consejos no pedidos él según el comunicado de videocine el señor Levi pues hizo una usurpación de funciones él no tenía la función de recibir para casting a ninguna actriz o actor es que no era el director de casting o sea no era el director de casting y él se tomaba ese papel y las señoritas que tenían todo el deseo de cumplir su sueño de ser actrices de salir en la televisión pues se acercaban a él para pedirle esta oportunidad pero él no tenía ninguna injerencia que él se aprovechara de su puesto esa es otra cosa es una línea muy 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 delgada así es pero bueno el director de escena José N habló por primera vez de la agresión cometida a su hermana la actriz retirada Mónica Dossetti un caso que también es escalofriante solo de ver las imágenes vamos a escuchar qué fue lo que dijo porque yo realmente no le encuentro justificación por ningún lado vamos a ver no puedo decirle cosas de ese tipo porque incurren en las declaraciones que hemos dado restricción de 60 días tenemos entendido sí sí no me puedo acercar a mi hermana me duele más que la gente que cree que la está ayudando alejándome pues le está dando en la torre a mi hermana porque era su mejor ayuda su economía y su sustento otra vez está con mi mamá que ya no puede tiene 80 años mi mamá aparece de corazón usa bastón usa oxígeno y otra vez la está cuidando ella que ya no puede nuevamente llamar a la enfermera que le estaba de llevarla conmigo fue que estuviera mejor y que estuviera mejor mi madre están en la misma situación y yo quería ayudar ese es el punto tengo una historia que contar pero lo tengo que hacer después de comparecer a la autoridad y dar declaraciones y demás cualquier cosa que les diga a ustedes me contradice o me empata con lo dicho allá adentro hace cuatro meses vive conmigo pero hace 14 años que está enferma de esclerosis y a veces le sucede a mi hermana no trabaja hace 14 años le sucede una vez al año a lo mejor le caen algunas regalías de novelas hizo hace tanto tiempo novelas que de verdad ya no tiene regalías y cuando le llega alguna pues no es nada señor acabo de componer su silla eléctrica le cambié las baterías y costó seis mil pesos eso se pagó de sus regalías que tenía en su cuenta ahorita tiene su cuenta vacía y esperábamos nuevas regalías para algo pero en realidad todo el dinero que se necesita para mi hermana pues sale de entre todos mis hermanas y yo porque soy el único hombre en la casa y todas son mujeres y soy el menor de ellas y crecí entre mujeres y las respeto mucho y las las reconozco y reconozco el esfuerzo de mi madre de mis hermanas y de todo el mundo y reconozco que yo soy la persona que más podía ayudar reconoce que tal vez fue un error esto que hizo es el peor día de mi vida y me pasó una vez yo los invito a que lean acerca de las circunstancias que vive un cuidador de enfermos porque normalmente las situaciones se dan con gente de la tercera edad y no con gente con esclerosis estaba estresado pero tengo días muy malos en general y y ese día estaba saturado de problemas de todo tipo tengo gastos por todos lados tengo hijos tengo cosas que atender pago renta tengo poco trabajo ella ya hizo su declaración y se la tomaron en el domicilio porque no está en posibilidad de venir aquí y ya declaró y no niego de lo que tiene equivocaciones dice que la tiré al suelo y no pues está en el video como fue y ella misma lo contradice no fue en el suelo fue en la silla no fue una cuerda fue un trapo de cocina lo que tenía en la mano porque le estaba justo dando el desayuno ¿qué le dijeron en esta primera instancia? pues que van a seguir las investigaciones y lo que resulte pues y no estoy indispuesto a lo que resulte tengo mis consecuencias de mis actos no si me quisiera ir a dar la funga me hubiera dado yo recibí a los señores durante la madrugada abrieron la casa entraron la encontraron acostada durmiendo le hicieron las preguntas que quisieron entraron a mi casa esculcaron todo abrieron los cajones buscaron si tengo drogas armas y demás una persona que fuma y de vez en cuando toma cerveza y nada más por otro lado José N confirmó que buscó ayuda profesional y en un momento de desesperación llegó a pensar en terminar con todo escuchen comentaba que está tomando terapia ¿en qué consiste esta terapia? estoy viendo a una psicóloga porque pues la violencia no es buena no es no es algo que si te encuentras si te reconoces que pasaste por ahí quieras quedarte y estar no soy una persona violenta pueden preguntarle a la gente que me conoce soy enojón soy estricto he hecho muchas telenovelas y soy estricto soy exigente y demás pero no me la vivo pegándole a nadie señor me rebasaron ese día los problemas me rebasaron los insultos que a veces hacen los enfermos porque pues en su condición no tienen el mundo en su condición nada les viene después de eso le pidió perdón o como fue a las dos horas le pedí perdón y lloramos como niños somos hermanos nos queremos desde chiquitos trabajamos juntos en la televisión tantas veces estaba hundido no sé si me puse así por estar tomando un ansiolítico no tengo justificación es indefendible mi actitud en el video ¿pasó por su mente quitarle la vida a su hermano? no pasa por mi mente quitarme la yo todo el tiempo y no por esto desde antes y por eso estoy en tratamiento porque porque no me va bien ¿en una también está tomando algún tipo de terapia justo para su ánimo que sea mejor que no sea a lo mejor agresivo con la vida por la enfermedad ¿qué pasa? poco a poco ha estado cambiando estaba muy indispuesta porque exactamente no estaba en tratamientos sus tratamientos para esclerosis se los suspendieron en neurología a los nueve años de haberla tratado porque pues le van dando lugar a nuevas posibilidades y se van encontrando que a través del tiempo no hay progresos o está en decadencia entonces pues al final acaban diciendo llévenla a su casa porque no hay más que hacer son muy costosos los tratamientos y medicinas para esclerosis muy costosos porque no es que sea mentira estoy en el video soy yo el que habla y dice solo habría que preguntar ¿qué lleva una persona a hacer eso? ¿qué te lleva a hacer eso cuando quieres tanto a alguien cuando tu principio fue a ayudar? Sentimientos confrontados miren hace 14 años en efecto que es diagnosticada la actriz Mónica Dossetti con esta crónico degenerativa enfermedad ella gozaba desde entonces y hasta hace poco de la llamada exclusividad en la empresa para la cual trabajó durante los mejores años de su vida laboral esta exclusividad según me cuentan personas muy cercanas terminó hace tiempo y las regalías han sido su único sustento muy pocas que son muy pocas en efecto las imágenes que nosotros vemos la semana pasada nos cimbran nos indignan nos hierve la sangre cuando vemos estas imágenes y vemos y exigimos a la autoridad que responda que reacciona que reaccione que se pare al hermano al agresor al cuidador agresor de su hermana estas palabras que da ahora Pepe Dossetti hermano cuidador y agresor de Mónica Dossetti nos están invitando a reflexionar no solamente a reaccionar como lo haríamos todos al ver a una persona agrediendo tratando de estrangular a una mujer en posición de vulnerabilidad sino también a entender el porqué sin embargo serán las autoridades más que la opinión pública quienes determinen quién es realmente José Dossetti si un cuidador en situación de crisis o un agresor que debe pues purgar un tema legal creo que no hay necesidad de que la sangre llegue al río cuando se puede hacer las cosas con tiempo si el señor no está en posibilidades de cuidar a su hermana levantar la mano decir no puedo no quiero para qué llegar a este extremo porque la verdad esto pudo haber pasado a mayores afortunadamente la ley tiene que tomar acciones y reaccionar sí pero con el con el decir hijo le estoy arrepentido la realidad es que lo vemos desde afuera para nosotros es muy fácil hacer un comentario y decir oiga no es que ese señor tendría que estar en la cárcel es tentativa de homicidio no sé cómo todavía puede estar en entrevistas yendo a programas a hablar del caso creo que lo vemos desde afuera lo que sí aquí es lo importante es que el señor ya aceptó que tiene un problema ya aceptó que tiene que tratarse ya aceptó que no puede quedarse al cuidado de una persona tan vulnerable y que seguramente como estos hay miles de casos que son personas de la tercera edad que son abusadas por sus cuidadores incluso hasta los pequeños aquí lo importante es la salud de Mónica Dossetti aquí lo importante es que haya alguien que se acerque y que se haga responsable de su cuidado ya sabemos perfectamente que el hermano y que reciba el apoyo para los tratamientos también Mónica Dossetti que reciba el apoyo para los tratamientos claro la ayuda el apoyo es una mujer que no puede estar sola que necesita ayuda pues casi para todo ¿no? casi para todo entonces ojalá que haya alguien que se sume y que este señor sí es urgente que necesita ayuda porque no es justificación el hecho de que es que el cuidador también se cansa sí perdón pero entonces si no estás en la disposición de hacerlo mejor no lo hagas aunque sea tu hermana claro este es un caso muy complejo que las autoridades tendrán que determinar y no ir solamente por lo mediático porque esto se volvió mediático sino que la integridad de la víctima y la situación de toda la familia pues tenga una observación pues no solamente de momento y bueno hace unos momentos precisamente la defensa de Alexa N la maestra Olivia Rubio el licenciado Sergio Arturo Ramírez y el licenciado Miguel Ángel López envió un comunicado con respecto al amparo interpuesto por el actor Héctor N quien fue precisamente acusada de supuesto abuso sexual infantil vamos a leerlo fíjese bien lo que dice el juez sexto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México determinó sobre ser o sea suspender el amparo interpuesto por la defensa de HEPG debido a que encontró fundado el incidente de objeción de falsedad de firma plasmada en la demanda promovido por la víctima en consecuencia esta asesoría jurídica interpondrá denuncia en contra de quién o quiénes resulten responsables ante la Fiscalía General de la República por hechos que pudieran constituir el delito de falsificación de documentos y otros asimismo continúa una vez sobreseído dicho documento esperamos que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determine la fecha en la que deberán de iniciar las jornadas procesales a fin de desahogar el juicio en contra del hoy acusado confiamos en que las autoridades seguirán realizando su trabajo con imparcialidad y profesionalismo como hasta ahora ha sucedido bueno pues para entender esto que son términos algo complicados por lo menos para mi persona que fue lo que realmente ocurrió en vivo para ello saludamos a uno de los representantes legales de Alexa N estamos hablando de la maestra en derecho la abogada Olivia Rubio abogada gracias por tomarnos esta entrevista para de primera mano que fue lo que está ocurriendo aquí con este tema de falsificación de firmas abogada gracias buenas tardes Adis bueno pues recientemente el viernes fuimos notificados de que el paro interpuesto por la defensa del acusado fue sobreseguido ya que cuando nosotros conocimos de ese amparo notamos diferencias en las firmas las que venía presentando el acusado con la firma que venía en el amparo interpusimos el incidente de falsedad de firma y bueno después de una pericial hecha por un aperito en grafoscopía que determinó que la firma era falsa es decir que no correspondía a la persona que supuestamente estaba interponiendo el amparo después de esa determinación el juez sexto de distrito pues decide sobre ser el amparo es decir el amparo se tiene como no interpuesto es decir nunca hay la voluntad de la persona que se decía estaba amparada para interponer este amparo y por lo tanto pues ya no hay este recurso ya se determinó y pues esperamos que a partir de que regresen los tribunales de vacaciones que estos serán los primeros días de agosto tengamos ya las jornadas procesales es decir que inicie el juicio para determinar ya el fondo tengo entendido abogada que este amparo pues estaba evidentemente deteniendo el proceso este amparo está desestimado ya no aplica y a partir de ahorita y cuando regresen usted mismo lo dice las actividades regulares pues tomará su curso normal correcto a veces este amparo lo que hacía era ya se llevó a cabo la audiencia intermedia sin embargo no se había enviado el auto de apertura a juicio en tanto este amparo estaba vigente al haberse sobreseído pues entonces ya puede correr el juicio y las audiencias correspondientes licenciada olivia buenas tardes le saluda jessica gil supongo que hay responsables que pasa ahora esto se hizo cuando estaba como encargado licenciado jose luis guerrero estoy en lo correcto vienen consecuencias para él que sucede ustedes como la otra parte así es jessica este amparo se interpuso cuando estaba la anterior defensa son ellos quienes sabrían quien falsificó la firma nosotros por nuestra parte pues nos toca interponer lo correspondiente que es una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que la misma fiscalía el Ministerio Público Federal investigue quien fue quien falsificó esta firma licenciada le saluda Cristian Castillo oiga una pregunta ¿cuáles son las consecuencias legales en este caso por falsificar justamente una firma es grave? Cristian buenas tardes bueno es un delito no es un delito grave y nosotros lo vamos a hacer porque pues es nuestro trabajo el Ministerio Público le tocará investigar ya no seremos parte de esta situación nosotros con dar la noticia criminal será suficiente será todo lo que hagamos y en este caso pues a ver la gravedad implica en mentirle a un juez de distrito implica también en detener un juicio para que se conozca y para que se repare el daño a la víctima esa es la gravedad digamos la sociedad ha determinado que esa es una conducta que no debería de suceder y por lo tanto se castiga penalmente hay algunos años de prisión no sabría decirte en este momento cuántos años de prisión en caso de que logren determinar quién fue la persona que falsificó el documento ¿sobre quién caería la responsabilidad licenciada? pues seguramente a las primeras personas que van a investigar será aquellas personas que interpusieron el amparo es decir los abogados que están nombrados en este amparo serán las primeras personas que el ministerio público va a llamar pues para determinar si ellos fueron falsificaron la filma esto es en tiempos del licenciado José Luis Guerrero ¿el sería en todo caso responsable? pudiera ser sí bueno si es en tiempos de aquella defensa y pues la responsabilidad por la conducta específica pues eso será cuestión del ministerio público determinar abogada una pregunta ahorita que está pues rescindido ya no ya no aplica este amparo ¿podría la defensa pues interponer otro o intentarlo como un recurso legal? no porque el amparo se interpone en los siguientes 15 días de elección al que hay que ampararse por lo tanto ya estamos completamente fuera de tiempo ya no se podría interponer otro amparo distinto licenciada bueno y de acuerdo a su experiencia al estudio que ha hecho sobre este caso ¿qué más viene? ¿cuánto tiempo más podría tardar este proceso? pues mira yo creo que en la primera instancia ya estaríamos llegando a las jornadas procesales quizá pudiéramos tener unas tres o cuatro jornadas procesales y posteriormente la determinación del fondo ya la sentencia del caso esperamos que se desahoguen ya los testigos van a presentarse ahora sí los testigos al juicio van a dar su testimonio cada parte cada una de las partes determinó quiénes a quiénes quiere presentar incumplicio y pues quizá para finales de agosto o principios de septiembre pudiéramos ya tener una decisión final abogada será requerido en algún momento que la presunta víctima se tenga que carear es decir estar frente a frente a su presunto agresor su propio papá vaya en este tipo de delitos no hay como tal careos en realidad las testimoniales se dan a través de medios tecnológicos es decir es una persona que está contando lo que le sucedió pero en un espacio físico distinto que está enlazado digamos como estamos enlazados ahorita a través de medios tecnológicos pero no se ve directamente no cara a cara y la persona que está declarando está digamos blureada para que en la grabación no quede pues que así en sí de sus caras comprendemos abogada muchísimas gracias por tomarnos esta entrevista Olivia ella es representante pues de la parte demandante denunciante muchísimas gracias hasta luego gracias gracias a través de sus redes sociales este fin de semana la periodista Lola Lolita de la Vega compartió que vivió momentos de angustia cuando se creyó que entre el Hotel Link y el Hotel Flamingo en Las Vegas Nevada se estaba llevando a cabo una balacera debido a que fue testigo de como la gente salía corriendo llorando despavorida y se escuchaban patrullas y ambulancias llegando al lugar pero que cree que Lola no fue la única que estaba presente mientras todo esto sucedía también se encontraba en el lugar en dicha ciudad Mariana Echeverría y Carlos Cuevas el cantante estaba cenando en el Caesar Palace junto con su esposa cuando llegaron precisamente los rumores de un tiroteo y tuvieron que resguardarse de inmediato en la cocina y sin embargo después de las investigaciones realizadas la policía metropolitana de Las Vegas reveló lo siguiente los informes de un tiroteo cerca del MGM esta noche son infundados los informes iniciales son una puerta de vidrio rota que provocó un fuerte ruido que sobresaltó a las personas en el área de Valente bueno pues que puertota para que escucharan todos bueno para que nos hable pues precisamente de esta noche tan llena de angustia de primera mano vamos a saludar a nuestro querido cantante Carlos Cuevas Carlos tú estabas ahí tú y tu esposa estaban ahí cuál es tu experiencia y cómo se sienten después de este susto tú y tu mujer no a todo dar digo bendito a Dios ya pasó lo peor estaba con mis hijos me vine un gran familiar con mis hijos con mi esposa y nos tocó fíjate sin querer no íbamos a ir a Las Vegas sino que estábamos por toda California haciendo un viaje recorriendo hasta San Francisco y decidimos llegar a Las Vegas y cenamos esa noche en el César Espadas precisamente con la sorpresa de que pedimos los alimentos y de repente pues todo el mundo a correr y a los motos nos hicieron hecho tierra nos arrastramos hacia la cocina ahí nos encerraron un rato después nos volvieron a sacar y después nos volvieron a meter a la cocina y a salir por la puerta de emergencia que da el valet parking cuando íbamos bajando las escaleras íbamos bajando muchísimas personas entre ellos bebés arrió las señores de la tercera edad y cuando oímos que de repente de abajo gritan no está tremendo aquí se subió una estampita donde arrollaron con todos con los señores grandes no ya no tuvo que rescatar a un señor grande que lo estaban pisoteando no terrible 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 y hasta ahí nos dimos cuenta de que mi mujer estaba cortada de la pierna gracias a que como nos echaron bajo tierra nos echaron bajo tierra pues se cortó ¿no? Carlos ¿cómo estás? te saluda Jessica Hill te mando un beso pero ya ¿cómo está tu esposa? porque vimos que sí tenía seriamente lastimada su pierna sí gracias a Dios ahí mismo la atendieron la atendieron los paraméricos del hotel se portaron muy bien todos todos los personales del hotel meseros y pues ya salió caminando de ahí bendito sea Dios ya nos venimos a Los Ángeles ahora que es nuestro último día de vacaciones lamentablemente porque ya me la había pasado toda y más con mi familia ¿no? con mis hijos con sus parejas con mi esposa nos las pasamos a toda lástima de ese día bueno de esa noche pero además esta reacción de toda la gente es el reflejo de lo que se vive ¿no? del miedo de la incertidumbre de que escuchas un ruidito y te imaginas lo peor imagínate una estampida por una puerta rota es que no te lo imaginas contra eso no puedes pero aparte la puerta rota sucedió en Adem bien ahora lo que me causa mucho y me llama la atención es porque toda la gente empezó a correr hacia la calle salieron de los casinos de muchos hoteles ahora me estoy enterando y hay una fotografía de una puerta de cristal con agujeros al parecer que tiene balas detonaciones entonces digo no sé cuál sea la verdad porque están muy herméticos nunca nos dijeron qué pasó ni la policía ni los del hotel nadie sabe o sí saben pero no quieren decirlo entonces sí estuvo sí estuvo bastante digo más por porque todo mundo es desbandada todo mundo pisoteándolos todo mundo arriba de otro sea la supervivencia y qué lamentable que pase esto con los niños sobre todo yo es lo que me daba mucha pena con las señoras con sus carriolas no tenemos nadie que vivir esto pero menos los niños y los señores del tercero que ya voy para allá querido Carlos Cuevas te saluda Cristian Castillo te mando un abrazo fuerte me da gusto saber que estás bien junto con tu familia quiero preguntarte bueno en ese momento qué pasa por tu mente está de por medio tu esposa tus hijos las parejas de tus hijos qué pasa por tu mente mira muchas cosas no pasa nada es correr yo protegiendo trataba de proteger obviamente mi esposa primero porque mis hijos como quiera que sea están jóvenes bueno ya son señores pero todo mundo resbordando guardando la calma pero yo resbordando a mi esposa la integridad de ella la mía todo lo que nos indicaban lo hacíamos pero digo sí no pasa nada es que es muy difícil comprender en ese momento lo que está sucediendo porque en la vida me había pasado esto he sucedido aquí en Los Ángeles mismos alertas de incendios en los hoteles bajar 14 pisos cuando son nada más con datos pero esto sí me llamó mucha atención porque de veras son una estampida y eso no lo puedes controlar claro Carlos querido quien conoce Las Vegas y para quien no es interesante es importante decir que la distancia entre un hotel y otro pues es mucha en Las Vegas es para caminarse se dice entonces la señora Lolita de La Vega menciona dos hoteles que están lejos de donde tú estabas como para que el sonido de una puerta haya generado esta reacción no, no tiene sentido está muy raro está muy raro te digo yo no sé si lo hacen a propósito la gente de Las Vegas los casinos los hoteles para que no haya cancelaciones no sé algo muy extraño no se pronuncia nadie nadie ha dicho nada más que eso que ahora salieron a decir pero en ese momento nada la policía también no sabía ni qué pasaba había gente del ejército ahí también para una puerta y respecto a lo que se dice mucho que si algo te sucede en Estados Unidos pues todo es demandable lo que le pasó a tu esposa pues dicen eso pero mira en este momento no te pienses en eso más que resguardar tu vida aparte pues a quién echa la culpa el hotel se portó muy bien donde estábamos estaba muy bien nos dieron todas las facilidades para correr para decirnos y nos invitaban atendieron bien a mi mujer muchas cosas aparte imagínate si hubiera estado uno jugando se va uno con las fichas o imagínate que hubiéramos terminado de cenar nosotros los demás con la cuenta pagada porque pues ni modo de que a quién se la cobran o sea yo pienso que hay que guardar la compostura tratar de socializarnos bien de ser empáticos con los que semejantes y saber que digo bendito sea Dios que no pasó nada no pasó a mayores hasta ahorita no se ha sabido ninguna muerte ni nada no pasó nada pero ¿qué pasó? ¿no? qué susto está extraño está extraño pero ya digo ya lo vivimos ya estamos aquí ya estamos a punto de irnos al rato a la Ciudad de México para ya continuar con nuestras actividades teníamos un lindo programa se llama Ritmo de Bohemia que pasa por YouTube y que es pura música y fíjate lo que son las cosas mis hijos me invitaron nos invitaron en este viaje porque son los productores y dijeron vamos a desestresarnos para volver a las grabaciones en agosto requieres vacaciones de las vacaciones querido Carlos pero fíjate te voy a decir una cosa veníamos empezamos en San Diego y alquilamos una camioneta a mi hijo y nos fuimos por toda California fuimos a unos lugares maravillosos donde ni te imaginas que ibas a estar por ejemplo se llama Death Valley que es el valle de la muerte 50 grados conoces unos cráteres unas cosas preciosas cosas que no me habían pasado en la vida y ya también eso de Las Vegas tampoco me dio pensamos que habíamos llevado a la civilización y fue totalmente lo contrario ojalá no se repita porque lamentablemente Las Vegas como otros estados de Estados Unidos han sido pues episodio de sucesos realmente realmente sí comprobable Muchísimas gracias querido Carlos gracias a ustedes con todo mi cariño les mando un beso con todo mi cariño quiero saludos a mi compadre que esté en Camboya o no sé dónde que regrese con bien pronto nos veremos por allá agradezco mucho como siempre a ustedes la oportunidad te queremos un beso a tu esposa gracias bueno que fuerte bueno que bueno que está bien que quedó en susto pero lo que investigas que es imagínate pero por favor no fue un susto claro por favor y aparte es como yo yo decía estás en algún lugar y escuchas un ruido extraño que pueda sonar a una detonación y corres y más en Estados Unidos exactamente no investigas realmente qué fue o sea tú corres y no piensas en nada más más que en salvarte y por eso se hacen las estampidas y por eso suceden tantas tragedias y después de todos los casos que hemos vivido desafortunadamente pues ya es vivir con miedo ahora un estruendo que se escuchó en tres hoteles tan alejados uno de otro muy fuerte bueno extraño esperemos a ver qué dicen las autoridades además de lo que ya dijeron bueno y a pesar de que los obstáculos que ha pasado la actriz Irina Baeva sigue con la ilusión de llegar al altar con Gabriel Soto ¿cómo van esos preparativos? vea lo que dijo sin fecha estipulada para llevarse a cabo su boda religiosa con Gabriel Soto Irina Baeva va en avanzada con algunos preparativos para el enlace matrimonial fui a ver mis vestidos de novia de hecho como saben los estamos haciendo en Nueva York entonces fui a uno de los feedings porque estamos ahí haciendo algunos cambios para los vestidos más que superstición creo que para mí el momento más bonito yo creo que muchas mujeres se identificarán conmigo muchas niñas seguramente que para mí el momento más bonito de la boda es cuando sale la novia y el novio la ve como que el efecto sorpresa porque pues no se imagina no realmente no sé si tiene como alguna idea nunca le he preguntado que oye ¿cómo crees que será mi vestido? no pero creo que es como el momento justamente más bonito para mí por eso no obviamente no le he compartido nada solamente sabe que son dos y que son divinos y que me encantaron así entonces Gabriel Soto desconoce detalles de la juarda novia sin embargo está pendiente de la planeación de la ceremonia y sabe que solo habrá una dama de honor yo solo voy a tener una como dama de honor justamente porque tengo muchas amigas a las que amo con todo mi corazón y sería mi hermana entonces mi hermana fue yo fui la madrina en la boda de mi hermana entonces la única persona que sería mi madre y ya les dije a mis amigas les dije oigan para que nadie se sienta solo voy a tener una dama de honor va a ser mi hermana y pues todas ellas obviamente pues como que lo entendieron perfecto el pastel de miel típico de Rusia será el postre a degustar en la fiesta y hablando de miel el viaje de novios parece estar predispuesto sin considerar que se van dos y podrían regresar tres no hombre porque no me apresures no me apresures no mira todo a su debido momento todo en su debido tiempo los tiempos de Dios son perfectos ya lo sabemos mira como bien dicen cuéntale a Dios tus planes y vas a ver claro lo he dicho en muchas ocasiones es mi sueño me encantaría por supuesto que sí nada más que no te puedo decir que si mañana que si en 10 años cuando la vida y el universo me dé esa oportunidad voy a hacerla más feliz que bueno que elijas su hermana porque así se dejan de pelear las amigas solo nada más eso es falta de presupuesto aquí y en China yo por ejemplo elegí a 14 no 16 damas de compañía para que vean por cada año que no estuve con mi marido es en serio así fue 16 la novia elige puede elegir una menos más que no te tardaste 30 años imagínate imagínate yo no yo de eso no hablo es un tema es un tema del que no hablo pero ojalá que se casen ya es como que le han cantado mucho que si no que por esto que proyectos de trabajo cuando uno se quiere casar y tiene además ellos tienen el presupuesto lo hubieran hecho ya cuando uno se quiere casar cuando se quiera casar también no es prisa ni uno cada quien yo 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 si ya en caliente ni se siente en fin ahora fíjese que después de que don Andrés García aseguró que sentía cerca su fin su amigo Rafael Inclán le envió un mensaje de solidaridad vamos a ver esto luego de que se dio a conocer que don Andrés García se encontraba delicado de salud fue su compañero y amigo Rafael Inclán quien nos compartió si ha tenido la oportunidad de hablar con el primer actor no no traté de llamarlo y decirle que que esté muy bien lo mejor que se pueda es un ser bastante querido pero pues él creo que está muy mal no sé ojalá que se recupere porque porque no vale la pena estar tirado dice don Andrés Mimo que hay facturas que se pagan y la de él es muy grande yo no reviso facturas no soy contador de la vida dígale al Mimo Inclán así opinó sobre el supuesto distanciamiento de don Andrés con sus hijos no tengo ni idea ni me meto gracias pero sin duda yo creo que la unión familiar no me meto en la sí unión familiar pero depende de quién sea la cabeza de la familia es como la mía ¿eh? ¿trabajó con él en una película? sí todavía hace siete o ocho años hice una película en Colombia me llevó pues que la relación con el compañero actor es diferente que con la familia ¿no? finalmente el actor le envió un mensaje a don Andrés esperando su pronta recuperación Andrés García apenas vas en ochenta y uno igual que yo levántate para arriba y diviértete te quiero y te abrazo ¿cómo la hace para mantenerse tan jovial? sé palache ¿para qué pregunto? gracias nunca me he cuidado gracias a Dios es buen amigo el señor Rafael Inclán bueno se ve muy bien muy bien claro y miren ustedes en buenas noticias afortunadamente todo parece indicar que por fin ya hubo una reconciliación o por lo menos un contacto entre don Andrés García y su hija Andrés Andrea García ella viene desempacadita de trabajar en la semecienta querida Andrés te saludamos con mucho cariño aquí de primera mano cuéntanos cómo fue ese contacto con tu papá Andrea García te estamos escuchando y viendo ya hola preciosa saludos a todos en el estudio muy agradecida muy contenta con ustedes porque finalmente bueno como puse en mis redes sociales el amor siempre triunfa tuve la oportunidad de hablar con él y fue una reconciliación bellísima llena de mucho amor y de mucha luz y eso es todo corazón sabes que yo no soy de andar compartiendo muchos detalles comprendo eso pero mira tu cara lo dice todo hay una gran diferencia entre los mensajes que vimos la semana pasada de una hija pues desesperada por contactar a su padre por desmentir rumores tan crueles y ahorita te vemos sonriendo ya después de que hablaste con tu papá platiqué con Margarita la compañera de toda la vida de muchos años pues de don Andrés García quien me decía que en efecto hablaste con tu papá y quedaron dime si no en pronto pues verse personalmente así es corazón que vamos a vernos personalmente ante todo quiero agradecerle a Margarita que ha cuidado y sigue cuidando a mi papá de hecho hoy le mandé un mensaje y me contestó que estaban ocupaditos pero que después nos comunicábamos para cuadrar las cosas ustedes que mi papi donde vive pues no es todavía a dos horas de Acapulco entonces bueno hay que organizar la logística pero lo importante es que ya nos vamos a ver por el favor de Dios gracias te quieren saludar Andrea te saluda Cristian Castillo te mando un abrazo me da mucho gusto verte sonriente te pregunto sé que guardas mucho este tema familiar pero te pregunto siempre es un buen momento para ponerse a cuentas como corazón ahora sí que repregúntame la pregunta siempre es un buen momento para una reconciliación olvidarse de cualquier problema cualquier situación simplemente dejar todo romper el orgullo y decir a ver ya aquí estamos reencontrarse tienes toda la razón corazón miren la vida no vale la pena guardar ningún tipo de emoción que sea ni de tristeza ni de duda ni de resentimiento porque el amor siempre está ahí la mayoría de las veces son malos entendidos entonces como tú lo has dicho hay que dejar lo que pesa lo que pesa hay que dejarlo atrás y avanzar con verdad y con amor que todo sale adelante y la recompensa es 100% valiosa vale la pena querida Andrea varias cositas a ver ya encarrerados ¿cómo va este tema con Leonardo García tu hermano quien habló bonito de ti que dijo que en algún tiempo estuviste en su casa que lamenta para él no hay un distanciamiento como tal qué pena princesa tú sabes que yo no digo mentiras no he visto sus declaraciones pero bueno ya que me estás diciendo tu mensaje siempre ha habido un cariño muy bonito entre Leonardo y yo es como bueno pues me imagino que es la sangre es algo que lo siente y si efectivamente hubo un tiempo divino adorado mi hermano que yo y mi hija nos estuvimos quedándonos con él como no sé no me acuerdo cuánto tiempo fue como 6 meses más o menos y pues obviamente me encantaría verlo por eso sé que siempre estoy ocupado trabajando y todo pero sabes qué le voy a hablar ay me encanta eso porque gracias a ti oye nada más quiero decirles que híjole se van a llevar un montón de bendiciones ustedes los de este programa en particular porque gracias a ustedes pude hablar con mi papá gracias a ustedes voy a hablar con mi hermano los amo gracias gracias al amor que se tiene en tu y tu papá es que dejaron los diretes y los rumores detrás y pudieron comunicarse que mejor que lo compartas y que haya buenas noticias gracias reina gracias y eso híjole que la vida los bendiga y les de todos los éxitos que te merecen porque en la vida como hay noticias malas hay también noticias buenas y las dos hay que compartir celebramos que la mujer que la mujer que tú eres que siempre ha hablado con la verdad Andrea que eres tan honesta que eres tan trabajadora pues vengan nos saludes saludes a tu papá y presente se me sienta digo claro que sí por supuesto ya quiero ir ya quiero ir a darles un abrazo a verlos de frente a darles las gracias y bueno acabamos de estrenar en Kansas que de verdad la gente como los amo nos recibieron tan bonitos tan agradecidos gente noble gente muy amorosa y bueno a echarle ganas ahora para la próxima función de se me sienta que es en Yuta ojalá los claro sí por favor avísanos con gusto estaremos anunciándolo y volviendo rápidamente para concluir ojalá que esto pues levante el ánimo a tu papá se sienta más contento ya habló con una de sus hijos que bueno y sabes qué sí amor que Dios te oiga como dice Rafa en clan adorado que le eche ganas que se levante y que te ponga a divertir adorado querido y es todo un roble yo quisiera pedir un aplauso para don Andrés García claro y para Andrea García que es hermosa porque se merece absolutamente todo lo mejor un gran actor una gran persona para nosotros y que ese reencuentro se dé pronto y que se dé un abrazo de esos que se sienten con el alma y lo que se vea no se hurta querida Andrea estás hermosa ay qué bella mira quién habla te quiero princesa gracias por todo y Cristian te quiero mi amor gracias te mando un abrazo fuerte aquí está Andrea te saluda Jessica Hill y qué bueno es el claro ejemplo de que hay que dejar los rencores atrás no importa lo que haya pasado para el frente para adelante con todo el amor además es tu papá seguro mueres por abrazarlo ¿no? por supuesto corazón y te agradezco Jessy así como lo has dicho sea lo que sea las piedras los obstáculos que nos pongan la vida hay que salir con un corazón guerrero y salimos adelante gracias Andrea qué bueno te mando un beso gracias Andrea por darnos esta lección compartirnos este momento y desear junto contigo que llegue ese momento de reencuentro por lo pronto los corazones ya están unidos un abrazo te mandamos un beso los quiero mucho lindo día Andrea García que no ha dejado de trabajar con la semecienta que es hermosa ella muy guapa guapísima pero aparte sabes que es bien importante el semblante cómo le cambió o sea el primer video que compartimos la entrevista que tuvieron ustedes aquí hace unos días cómo se veía desencajada triste y ahora verla con esa sonrisa el poderse acercar con su papá el poder haber tenido esa llamada qué bueno que este medio de comunicación sirvió para acercarlos qué bueno la esperanza muera el último nos da muchísimo gusto déjenme decirles que el actor Sebastián Rulli subió la temperatura de las redes sociales al posar casi desnudo pero quieren saber quién fue el afortunado o la afortunada que le tomó esas fotos por favor pongan atención porque se van a ir de espaldas pongan atención mujeres fue con unas fotos posando como Dios lo trajo al mundo la forma en la que Sebastián Rulli compartió a través de sus redes sociales la celebración por su cumpleaños número 47 muy bien con amigos familia la verdad muy contento sí bueno eso dicen yo me lo pasé muy bien quién me tomó la foto pues Angie quién me la va a tomar ¿por qué? no creo no creo que se ponga celoso si no no me tomaría la foto heredero de su galanura es su hijo Santiago quien hace unos días hizo acto de presencia en un evento con medios de comunicación yo tenía mi hijo que estaba en un 85 así que ahorita que lo vea ya va a estar casi de mi altura es impresionante lo rápido que crece come bien come sano y también va nutriólogo también es importante saber cómo en otros temas y apelando a su amistad con Gretel Valdés Rulli externa su total apoyo a la actriz quien supera problemas de salud ella está en tratamiento ya dice que está sin ningún problema y le hemos hablado sabe que cuenta con nuestra amistad nuestro apoyo es nuestra gran amiga oiga ¿qué tal? mucha foto muy muy candela ¿qué fue del embarazo de Sebastián? Rulli no dijo que estaba embarazado ay ¿de acuerdo? pues mira yo no le veo yo estoy viendo las otras protuberancias y no correspondientes a un embarazo Cristian a mí no me interesa el embarazo Cristian yo estoy viendo esta foto donde está usando sus manitas las dos las dos para taparse lo que tiene que taparse así que muy afortunada Angeli qué bueno que ella como la novia diga miren lo que es mío lo que duerme conmigo todas las noches que no se ponga celosa lo presume ¿no? no qué manera tan bonita tan generosa tan dadivosa de celebrar para con una que sigue su carrera obviamente su talento actoral histriónico pero además ver nada más esto que evoca quienes ya tenemos algunos añitos en esto no te andes riendo Cristian esta obra de mira se anda riendo de posdata tu gato ha muerto donde la mayoría del tiempo el entonces incipiente actor es decir joven más joven Sebastián Rulli también se la pasó así con las dos manitas miren así así se la pasó en la obra bien cerrada desnudos ahí guardando las joyas de la familia si grabaran ahorita el chavo del ocho el señor sería el maestro longaniza es todo lo que puedo decir ¿verdad? ah chihuahua ah caray lo dice Cristian yo nada más debo decir que voy a hacer una pausa como que no entendimos ¿verdad? ella ya entendió no 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 qué buena actora es Sebastián Rulli ¿verdad? sí la verdad a mí sí me gusta y a mí me encanta más la pareja que ha hecho con Angelique Boyer que cuando iniciaban la verdad es que no se les daba muchos años mucho futuro esta pareja y han demostrado que sí se puede ella ya incluso ¿ya cuántos años llevan de pareja? híjole ya llevan como ocho años incluso ella ya declaró que no en sus planes no está el ser mamá que piensan disfrutarse como pareja entonces a mí me gusta muchísimo la pareja que hacen la han sabido hacer muy bien creo que es una de las parejas más sólidas del medio artístico y debo decir que Sebastián Rulli es un hombre muy sencillo que sabe ser buen amigo que sabe llevarla bien con la prensa a título muy personal y que confía parte de su corazón en momentos muy difíciles vaya que los ha enfrentado un divorcio una separación muy difícil porque fue mediática y complicada y esta relación amorosa que pues no tiene nada que ocultar y se ve que lo poquito que tiene que ocultar lo oculta con las dos manos en algún momento Angelique Boyer comentó que ella ella se ve más como siendo la tía de los hijos de todas sus amigas y de toda su familia pero que sí de plano a los hijos que le saca también hay que decir que a Sebastián le costó trabajo lidiar con a pesar de todos los años que lleva ya en esta carrera le ha costado muchísimo trabajo lidiar con con la prensa y con los medios de comunicación ahorita sí contesta pero no creas que lo está disfrutando al máximo es así como camino rápido contesto porque tampoco le gusta mucho platicar con los medios de comunicación nunca ha sido grosero eso sí pero no le gusta no platica pero qué tal se toma fotos mi experiencia con él de verdad es que es alguien muy cordial muy humano y vaya que es muy humano ay Dios muy buena sobre todo la parte muy humana ¿verdad? Mientras tanto Marisol Sosa festeja 57 años y por supuesto José José en temas ya más serios fíjese la pregunta ¿ha tenido contacto con su hermana Sara? ¿o continúa el proceso legal en su contra? vea lo que nos dice próximo a cumplirse el tercer aniversario luctuoso de José José Marisol Sosa responde sobre los descuidos de la última morada de El Príncipe de la Canción yo no voy muy seguido personalmente no no es no es mi filosofía ¿sabes? la onda de ay quiero visitar al muerto porque no nada que ver yo con la gente que sé que conozco del panteón me mantienen al tanto personalmente hablo o sea no cada semana la neta ¿de acuerdo? y hasta el día de hoy sé que está todo bien y cualquier cosa solamente me reportan en el blog en búsqueda de respuestas a todos los cuestionamientos sobre cómo pasó sus últimos días José José Marisol Sosa continúa el proceso legal en contra de su hermana Sara Sosa y en su caso Sara Salazar mira mi amor a mí en este tiempo para lo que me ha servido todo esto es para poderles decir que yo no hablo de mis familiares en los medios y menos de aquellos que ni son familiares entonces con eso la verdad pues creo que les puedo decir todo ¿se ha dado alguna respuesta algún acercamiento con Sara? no todavía no todavía no preciosa y como ya no estamos en el paso así de que pues a ver si me puedes hablar no o sea ya estamos en el paso de que pues nos vemos en la corte por ahí dicen que lo cortés no quita lo valiente y son palabras tajantes de una mujer hablando de la querida Marisol Sosa que no habla mucho pero que cuando habla pone las cosas en su justo y muy particular lugar les llama no parientes a pues a su media hermana y a la madre de la misma ay Sarita no y además sabes que yo creo que Marisol sin duda ha sido la más congruente en lo que ha dicho y en lo que ha hecho y en cómo se ha manejado con todo este escándalo nunca la hemos visto enojarse o salirse de sus cabales siempre ha sido como la más prudente y creo que en este caso ella es clara al decirlo no es familia y es que también cómo puede ser familia después de todo lo que hizo ¿no? el llevarse a su papá el no poderse despedir de él como ellas hubieran querido yo creo que Marisol está manejando muy bien esta situación lo está haciendo muy prudente y creo que ojalá así lo siga siendo además algo que agradecemos nosotros como medios de comunicación es que se paren y nos atiendan muchas veces si te piden la ayuda todo y ya que la tienen se olvidan de uno porque ya nos ha pasado en más de una ocasión y ella sí se para claro y hablando de Marisol fíjense respecto a Manuel José ella nunca se ha pronunciado a diferencia de su hermano y su mamá de que en contra de que el señor haga su trabajo como imitador o no o como intérprete como quieran llamarle ella no tiene ningún problema lo único que siempre ha pedido es que no se ostente como hijo del señor José eso es eso por un lado por otro lado la situación que ella ha estado diciéndonos de un tiempo a la fecha de que el tema de la herencia no le interesa yo puedo decir ahorita lo digo con derecho de que vi la información ella firmó a inicios de año tengo entendido una carta donde renuncia escuchen esto solamente lo sabe aquí renuncia a todo derecho que pueda recibir como hija de José José ella lo firma esta carta la recibe su mamá y pues parece que no hubo problema con eso no sé decir que Marisol firma esta carta para no recibir nada de dinero para renunciar cualquier dinero que pudiera pelearse o al que pudiera tener derecho como hija de José José ay que fuerte ok congruente con lo que ha dicho en todo momento bueno después cambiando de tema de que Miriam Montemayor llevó instancias legales fíjense hasta donde esto escaló su disputa con Toñita porque la cantante veracruzana aseguró que donde ella se la viera de frente miren le daría un tiro llegarían hasta los golpes si se veían ahora en vivo pues saludamos a Toñita a ver si siguen lo dicho Toñita como estas ay Toñita ay Toñita hola hola como están todos que gusto saludarte Toñita te ves muy bonita te ves muy bonita Toñita pero así de tu ronco pecho la verdad si sigues en el dicho de que donde la veas guamazos a Miriam es que sabes que a los medios se les olvidó poner lo último que dije que era nunca lo haría yo creo que ahí es yo entiendo la parte de los medios que quieren sacar la nota pero se les olvida algo bien cañón a mí me amenazaron la vez pasada y se metieron con mi hija se metieron con mi esposo entonces los seguidores es un séquito de seguidores porque no son todos siempre lo he aclarado eso que les gusta ir más allá de un fanatismo pues de un fan entonces yo nada más quiero pedirle a los medios lo siguiente pongan toda la nota completa la nota donde yo digo si me la voy a moquetear pero también donde digo no jamás lo haría que es más relajo ok acuérdense también que ella se ha burlado mil veces de mi color se ha burlado mil veces de de mi situación de tener ansiedad y depresión que dice que hay que ir a un psiquiátrico ella se ha burlado miles de veces porque ahora que yo me burlo lo toma como amenaza entonces no entiendo esa parte pero ya lo legalmente legalmente hablando yo creo que si me llegase una un citatorio pues ya lo arreglaríamos con los abogados como Dios manda pero asesorándome con como existe esa palabrita que yo dije nunca lo haría entonces es muy difícil que proceda cualquiera puede mandar tú tienes la grabación original Toñita donde dices nunca lo haría porque entonces podrías alegar una edición pues malintencionada por eso no me preocupo ahí se dan cuenta una cosa quien quiere armar relajo y quien no han visto que yo estoy armando relajo como otras veces no me he mantenido me he guardado sí ¿por qué? porque me acusaron de ser de ser ¿cómo se dice? misoginia misoginia acuérdense el 8 de marzo ¿no se acuerdan que nos acusó a Víctora Raúl y a mí? ajá sí ¿se acuerdan? sí un tuit que era mentira sí exacto es lo malo ella sube cosas agrede y luego borra incita a su público a sus seguidores a molestar entonces con esto ella está incitando a que otra vez me vuelvan a amenazar a que otra vez me vuelvan a se meten en todo yo les había dicho estaba en el programa de las estrellas bailan y desde que empecé los seguidores de ella moleste y moleste saquenla no sirve saquenla o sea oye Toñita pero aunque ese entono de broma era ante todo lo que has sufrido que lo has estado enumerando ¿era lo correcto decir donde me la tope aunque sea así ¿te parecía correcto? es que ¿sabes qué? el que ella quiera que yo esté en un psiquiátrico aunque fuera de broma ¿tú crees que era correcto? pues no ni siquiera sabiendo que yo tenía depresión y ansiedad que era algo controlado ¿crees que era correcto? solamente ha mal informado a la gente hace poco hizo una entrevista donde dijo que yo estaba peleada con Jair yo no sé pelea con Jair pero ella quiere que yo esté peleada con todo el mundo y no es así con Jair tenemos un chat donde ella no está incluida solamente lo que nos llevamos bien donde hablamos con yo hablé con Jair y a mi manera le pedí disculpas le dije mi amor hay dos una lo que yo dije no fue para molestarte ni joderte como compañero porque sabes que te amo que los títulos yo no los pongo los pone la prensa no le creas a ella ¿cómo le vas a creer a ella si a tu compañera no? entonces me dijo Negra no pasa nada todo bien no te preocupes ¿ves cómo es el teléfono descompuesto? ella dice se peleó con Jair se peleó con Cintia no, no, no no mamacita que tú te hayas peleado con todo el mundo es muy diferente pero yo con Jair me llevo muy bien tenemos un chat donde nos llevamos todos donde platicamos nos reímos de las cosas como 20 años que tenemos incluyendo a Miriam porque hace poquito se estaban riendo y fueron grabados pero yo puedo decir lo que yo quiera y no menciono nombres que le duela es diferente y yo si dije a mí no se me va el aire y es la verdad a mí no se me va el aire ustedes lo vieron en vivo en una presentación que tuve un ataque de ansiedad y aún así saqué todo y con aire por eso decía yo a mí no se me va el aire entonces si ella se ha burlado tanto de mí porque yo no puedo se burla de mi color está una grabación en multimedia donde dice la prieta y luego ella misma corrige y dice es broma es broma entonces ella sí puede bromear pero yo no yo creo que aquí es cuestión de tener soporte y aguante Toñita te saluda Cristian Castillo oye rápidamente comentarte sinceramente digo este pleito se ha ido durante mucho tiempo no es más sencillo mejor no engancharse Toñita y tienes hasta tu paz mental y todo ¿no? de hecho si se dan cuenta yo ya no estoy como antes lanzando y diciendo yo quería decir que supieran la verdad y eso fue contraproducente para mí ya sé que decir la verdad en estos momentos en estas situaciones de la vida es peor que decir una mentira entonces no me gusta decir mentiras por eso mejor me limito a no prestarme al juego barato a me dicen es que te dijo rupestre y que lo diga ella puede decir lo que quiera pero que yo me lo crea eso es muy diferente aclaramos las cosas entonces como yo soy una persona que estudió una carrera ella no yo soy una persona que ha logrado cosas pues bueno es como decir yo no voy a ponerme a comparar lo tuyo porque cada quien lleva su carrera a su paso y a su forma y si alguien ha estado trabajando vigente durante estos 20 años ha sido tu enguita y perdón pero ahí sí no voy a minorizar mi carrera ni las cosas ni el esfuerzo porque a mí me ha costado pero si ella quiere decir que soy rupestre negra prieta lo que ella quiera sale de ella cada quien da lo que tiene oye Toñita te saluda Jessica con mucho gusto te mando un beso y además hablamos de un tema como la ansiedad el estrés problemas emocionales que son delicados y que desafortunadamente afectan a muchísima gente a muchísimos jóvenes y que no es un tema con el que se pueda burlar o no se pueda usar como para hacer críticas hacia alguien ¿no? ¿tú cómo vas respecto a este tema que has enfrentado desde hace tiempo? una de las personas junto con sus seguidores que se encargó de ponerme como la loca como la que necesitaba recluirme en un psiquiátrico fueron ellos y eso es más delicado que decir en broma te voy a moquetear ¿por qué? porque está en juego hay un código penal en el cual dice que no se deben de meter con las personas que tenemos ese tipo de problemas pero ella ella no sabe entonces se ha burlado pero yo no la armé de todo yo nada más dije se está burlando me está agrediendo los seguidores de ella de hecho no han dejado y no han parado de agredirme aunque yo no hable de ella entonces si la señora está ahorita preocupada porque la voy a golpear Miriam eso me va a pasar y lo sabes o sea eso es como está en tu mente tú sí debes de buscar un psicólogo para que te ayude para que te quites ese tipo de cosas de que todo el mundo está en tu contra los únicos que están en tu contra son tus seguidores que no te dicen las cosas como es y que te dicen otras cosas que uno ni siquiera ha dicho espero que te hayan dicho es verdad yo admito mis errores y admito lo que yo diga pero lo que yo diga que yo haya dicho que me la iba a madre es cierto yo lo dije pero también en el video dije nunca lo haría y si eso no te llegó qué pena que tus seguidores en vez de ayudarte te inciten más al odio y te hagan ver cosas que no existen oye Toñita oye Toñita y una duda y has pensado en demandar tú también por todo el hate que estás recibiendo y no solo tú también tu familia sabes que hacer este tipo de cosas es crear querer llamar más la atención alguien me dijo ya está guarura hasta yo o sea neta no soy peligrosa en mi vida me he peleado con alguien en mi vida una dos practico box sí pero el box es arma blanca si tú le pegas a una persona normal por defensa propia se puede pero si le llegas a pegar una persona ahí sí te pueden demandar porque tú tienes más conocimiento de golpes que la persona conozco mis derechos por eso te digo cuando yo reciba una citatorio que necesito estar pues lo arreglarán los abogados pero no tengo ningún problema porque yo me hago responsable de lo que yo diga más no de lo que las notas digan o sugieran o pretendan que yo dije o sea eso es muy diferente claro y a sus sectores neta si yo dije a mí no se me va el aire porque a mí no se me va el aire perdóname la vida entonces si alguien es indisciplinado no trabaja su diafragma usa un fajón o no obviamente se te va el aire pero si se dan cuenta este sábado lo hizo muy bien de hecho me gustó y la felicito porque ya no usó faja entonces ya el aire no se te va y es maravilloso Toñita no salimos de una para cuando ya estamos en otra ahora ya es el fajón o no ay Toñita bueno pero aclarado está no creo que me vayan a demandar por decir el fajón o no o si no 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 esperemos que no bueno Toñita oye gracias por una vez más platicar con nosotros y que te vaya muy bien y que ay la verdad dejemos de hablar solamente decirme lo siguiente neta no soy una mala persona soy una persona que se ha defendido nada más ah y otra cosa ya viene mi sencillo y si me quedo con los dos está muy bueno próximamente y si me quedo con los dos mucho éxito con eso te queremos Toñita te queremos Toñita ay Dios mío el fajononon ay no no gracias ay Toñita que trae con las que usamos fajononon fajononon que tenemos que usar fajonononon muy bien pues bueno a día de que comience el juicio en contra de Ricky Martin el cantante reapareció en redes sociales que mensaje compartió con sus seguidores vean esto señalado por su sobrino Dennis Yadiel Sánchez como el responsable de los abusos sexuales que supuestamente sufrió y la violencia doméstica que presuntamente vivió durante siete meses en los que ambos mantuvieron una relación de incesto Ricky Martin en compañía de su familia y sus abogados hace frente a dichas acusaciones Ricky Martin y su sobrino se enfrentarán en una audiencia dispuesta para el jueves 21 de julio en Puerto Rico atendiendo a la defensa legal del cantante su abogado ha calificado las acusaciones como falsas y repugnantes argumentando supuestos problemas de salud mental del joven quien por cierto aseguran tiene una denuncia de acoso en su contra en medio del escándalo mediático Ricky Martin reapareció en redes sociales promocionando su nuevo tema ácido sabor en su última publicación se lee la incertidumbre de un conflicto se desvanece con el poder de la integridad al apoyo de su familia y amigos se suma el cariño que los fans del boricua han manifestado en todo momento desde que se dio a conocer la acusación un delito que en Puerto Rico es castigado hasta con 50 años de prisión que fuerte según esta denuncia no solamente fíjense esta denuncia asegura no solamente que Ricky Martin sí el ídolo Ricky Martin ha estado pues acusando a una persona sino que también ha cometido incesto así que ha tenido según la versión romance con su propio sobrino ahora para tratar este tema que les parece si nos enlazamos en vivo para hasta Puerto Rico con Fernan Vélez quien nos da el detalle de este delicado caso adelante con tu reporte querido Fernan gracias buenas tardes muchas gracias por la oportunidad para mí es un honor estar con ustedes aquí lo sigo hace muchos años y mi respeto por toda la exclusiva que han logrado aquí tenemos un fiel admirador bueno en Puerto Rico todo es expectativa ya estamos contando los días para que se sepa lo que está pasando en este caso ya que el sobrino ha denunciado esto en un tribunal esto se otorgó esta orden de protección se otorgó sin la presencia del cantante sin conocer su reacción su versión de los supuestos hechos así que todo es expectativa está toda la prensa bien pendiente hay que esperar que ocurra este jueves 21 de mayo como ustedes han indicado oye Fernan hasta ahorita es cierto que la parte acusadora no ha tenido pero tendrá que presentar pruebas de lo que dice el 21 de julio es correcto esta orden de protección muy posiblemente se otorgó a este joven el sobrino de Ricky Martin no necesariamente tuvo que haber mostrado alguna prueba lo pudo haber hecho pero en Puerto Rico como se están viviendo muchos casos de feminicidio de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas y muchos de esos casos hubo uno hace poco muy de mucha cobertura muy mediático de esta joven que en varias ocasiones le pidió ayuda al tribunal y no se la daban y entonces terminó su expareja asesinándola pues muy posiblemente pudo haber pasado esto que le otorgaron esta orden de protección al sobrino sin necesariamente haber presentado pruebas pero este jueves ya se supone que se sepa la verdad y él lleve todo lo que tiene si alguna prueba en este caso contra su propio tío que es algo que ha sido asombroso para todos todos sus fanáticos en Puerto Rico y en el mundo entero querido Fernández saluda a Cristian Castillo a ver este tema se ha hecho mediático a nivel mundial y yo te pregunto a ti que se dice que se comenta ya que dice precisamente el público los seguidores de Ricky Martin que dice la gente sobre el tema en Puerto Rico hay yo entiendo según mi punto de vista que hay opiniones divididas hay muchas personas diciendo wow Ricky Martin con su sobrino eso está feo lo que le espera se va a saber la verdad él va para adentro y sin embargo te puedo ser sincero hay muchas opiniones de que están como cautelosos y esperando a ver porque se les hace difícil creer que Ricky Martin que si él fuera a hacer algo si fuera a tener alguna relación fuera de su matrimonio muchos piensan que con quien menos lo haría es con su propio sobrino el hijo de su propia hermana que lleva su sangre pero como en este mundo cualquier cosa puede pasar pues no sabemos a ciencia cierta yo no me atrevo a poner mi mano en el fuego por nadie y esto lo dijo el mismo propio hermano de Ricky Martin dijo estas palabras así que la opinión entiendo en Puerto Rico ha sido dividida aparte del asombro y cierta incredulidad pero como quiera hay que esperar que llegue el 21 yo me atrevo a pronosticar que esto no va a llegar muy lejos porque es que cuesta tanto creerlo el jueves y ya los abogados de Ricky Martin el propio cantante ha salido a desmentirlo yo no me me cuesta creer que esto ocurra pero vuelvo y digo no necesariamente tuvo que haber pasado pero entonces tú ves los documentos del departamento de la familia donde este joven ya tiene un un como se llama un precedente de salud mental ok de su propia madre también problemas de conducta que no es que eso lo exime de que pues lo que dijo es falso pero uno pudiera pensar de que entonces no es correcto lo que está diciendo exactamente eso Ivo y eso iba perdón el hecho de que él ya tuviera antecedentes no solo por su propia madre sino también leía yo que unas chicas lo acusaban de que a veces en estas relaciones que él había tenido que era un hombre muy violento un chico muy violento y como tú lo dices no justifica si es que pasó lo que está acusando a Ricky Martín pero este joven ya tiene antecedentes serios de ser un hombre violento y tan reciente como tú lo indicas el pasado año una muchacha lo estaba lo acusó de acecharla en su lugar de trabajo acusó al sobrino de Ricky de amenazarla con destruirla y se obsesionó con ella entonces le consiguió una orden de protección también pero en contra del sobrino de Ricky hace unos meses él trató de que se la quitaran diciendo que unas personas se hicieron pasar por él en las redes sociales y todo pero no le creyeron y está vigente esa orden de protección en su contra el propio hermano de Ricky ha dicho que este muchacho le ha dado mucho dolor de cabeza a la familia y no es de ahora ahora fue que todo explotó pero desde hace muchos años aparentemente esta familia ha estado lidiando con este problema familiar de este muchacho por unas conductas que ellos pues no están muy de acuerdo y el hermano mismo lo dijo que tienen problemas de salud mental hay que ver en que termina todo esto estaremos bien pendientes a este jueves oye querido Fernan con una orden de protección vigente en su contra esta persona sobrino de Ricky Martín asegura que fue víctima de acoso y que además está delatándolo se supone en su versión que tuvieron una relación incestosa que es algo muy castigado en Puerto Rico esta es mi primera pregunta y la segunda respecto a esto tendrá que comparecer personalmente Ricky Martín ok se habla de que es un máximo de 50 años de cárcel lo que pudiera estar cumpliendo Ricky pero recuerden que esto sería muy prematuro en este momento hay que esperar que llegue el 21 que prueba si alguna lleva a este muchacho al tribunal en caso de que se pueda aprobar todo lo que él le alegó al tribunal entonces ahí la historia sería otra de ahí en adelante pero al momento es prematuro la otra pregunta discúlpame cuál fue la otra pregunta Ricky Martín tendría que comparecer tendría que estar ahí presente el 21 de julio bueno la información que yo tengo es que Ricky no va a estar presente esta audiencia se va a dar de forma virtual o al menos Ricky va a estar de forma virtual pero sí él ha accedido él ha pedido a sus abogados estar presente de esa manera no incluso no necesariamente tiene que estar en la vista en la audiencia pero él la información que tengo es que él solicitó estar presente de manera virtual a manera de dar cara de demostrar de que está loco de que termine ya esto para él y para su familia muchas gracias te vemos el jueves ¿verdad? para que nos traiga ya te comprometo con todos los detalles las veces que ustedes me necesiten Ricky Martín hay unos premios que van a ser esta semana él está nominado no va a estar presente en esos premios sin embargo él va a retomar sus presentaciones artísticas este fin de semana él tiene unos conciertos en Los Ángeles con la Filarmónica de Los Ángeles o sea que él está retomando como ven en sus redes sociales su trabajo sus grabaciones su música su esposo compartiendo las publicaciones de Ricky que eso pues aclara un poco los rumores de que supuestamente estaban en problemas en el matrimonio yo no creo que sea así obviamente no debe ser algo fácil tampoco para ese matrimonio pero lo que sí es cierto que Ricky tiene este fin de semana unos conciertos en Los Ángeles y va a continuar su trabajo hasta el momento todo depende de qué ocurra también este próximo jueves querido Fernando una duda y en algún momento se le vio a Ricky Martin con su sobrino juntos no tengo esa información yo las imágenes que se ha mostrado ha sido del hermano de Ricky con el muchacho en diferentes ocasiones en momentos familiares en buenos momentos el joven comiendo con su tío con Eric el hermano de Ricky en restaurante con otros miembros de la familia incluso Eric es físico culturista y en ese momento hace apenas cuatro años hay un video que está en las redes sociales donde el propio hermano de Ricky está entrenando en un gimnasio al sobrino de Ricky o sea que no siempre este muchacho es como lo han pintado de que está loco de que tiene problemas si la familia ha compartido buenos momentos con él pero en este momento pues la historia es otra según ellos claro muchísimas gracias a Fernan Vélez desde la isla que espero que nunca sea del desencanto no en este caso desde Puerto Rico muchísimas gracias gracias a ustedes un placer nos vemos el jueves ay no 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 qué tema y de primera mano Fernan nos va a tener todos los detalles el próximo jueves 21 de julio donde se desahogarán pruebas definitivas muchísimas gracias queridísima Jessica Gil Porras eres una reina de la radio y ahora de la televisión abierta querido muchas gracias Cristian mañana nos vemos mañana aquí nos vemos por supuesto tenemos la cita de primera mano por supuesto con las mejores exclusivas gracias muchísimas gracias en punto de las tres regresamos a nuestro horario habitual muchísimas gracias por acompañarnos Lalito te queremos y te estamos esperando le mandamos un abrazo hasta luego gracias adiós